Esta mañana se ha firmado el convenio que la agencia local tiene con ASPA, el Secretariado Gitano y Crudo Roja. Este convenio está formado a su vez por tres partes en las que se desarrolla y trabaja en colaboración con estas entidades programadas para el empleo dedicadas a los sectores más vulnerables. Son muchos años y además vamos ampliando convenio año tras año porque los resultados son muy buenos. Al final son programas muy profesionalizados en acciones muy concretas, en sectores o actividades económicas muy concretas y que desde la agencia se estudia esas salidas laborales, por lo tanto no suelen tener demasiados problemas para encontrar un puesto de trabajo. La concejal de Empleo y Fomento, Mari Carmen de España, ha afirmado que este convenio se lleva realizando desde hace muchos años y dan muy buenos resultados ya que se les da la oportunidad a aquellas personas que necesitan incorporarse al mercado laboral. Pues seguimos trabajando en la línea y haciendo esos estudios de mercado para que nuestros cursos se adapten a esas necesidades y los trabajos sean mucho más a largo plazo. Pero bueno, con la seguridad y con la tranquilidad de que salen muy bien preparados y con un abanico de oportunidades enormes para poder incorporarse al mercado laboral. Mari Carmen ha señalado que se tiene que insistir más en la temporalidad de dichos trabajos, por ello se está trabajando en esa línea y además se están realizando estudios de mercado para que los cursos que ofrecen se adapten a todas las necesidades.